Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Curiosamente, pues los temas de trastornos de la mutilidad esofágica y la enfermedad por reflujo es un tema en el que mi escuela, pues digamos que siempre ha tenido un interés muy especial y nos complace pues compartirlo con todos ustedes. Entonces, vamos a empezar hablando de la definición de los trastornos de la mutilidad esofágica. Son enfermedades que impiden llevar a cabo el peristaltismo de manera adecuada. Realmente, pues recientemente ha habido unos cambios en las definiciones. Entonces, creemos que eran patologías en las cuales pues no había, digamos, como algunos consensos en diagnóstico y manejo, pero pues gracias a Dios ahora tenemos nuevas tecnologías que nos permiten diagnosticar de manera adecuada y por ende tratar a nuestros pacientes y eso ha permitido que tengamos una mejoría considerable en el rendimiento diagnóstico. Como consideraciones generales, cuando uno hace la revisión, encontramos que los trastornos de mutilidad esofágica tienen varias manifestaciones clínicas, cuáles, por ejemplo, el dolor torácico de origen esofágico habiendo descartado patologías cardiovasculares, pues que son de gran importancia, sobre todo por el compromiso pues que tienen o morbilidad que le dan al paciente. La enfermedad por reflujo gastroesofágico con sus manifestaciones. La disfagia es el principal, digamos, la principal indicación con la que se solicitan estudios y con las que hay que sospechar que hay un trastorno en la motilidad esofágica. Por eso pues hago énfasis en esta. Son trastornos que impactan severamente la calidad de vida de los pacientes, por eso es tan importante llegar a un diagnóstico y poderles ofrecer un tratamiento. Y pues gran parte, digamos, de los trastornos de mutilidad esofágica podemos llegar con pistas en la historia clínica mediante un adecuado interrogatorio. Son patologías que tienen síntomas incidiosos y progresivos, es decir, cosas que a la gente inicialmente no les llama la atención pero que van deteriorando en el tiempo su calidad de vida. No hay como tal signos o síntomas patognomónicos de una sola enfermedad, son un grupo de trastornos muy heterogéneo y por eso pues muchas veces el diagnóstico se hace tardíamente, luego a varios años de evolución y los síntomas de alarma es lo más importante que pues debemos tener en cuenta. Y aquí está pues esta diapositiva, ¿por qué? Porque los trastornos de mutilidad esofágica que con frecuencia nosotros diagnosticamos son los trastornos primarios, donde están pues las manifestaciones que les refería hace un momento, pero los trastornos secundarios que es los que tenemos que tener en cuenta cuando hay signos de alarma como pérdida de peso, fiebre, manifestaciones después de los 45 años o que se manifieste con sangrado digestivo, nos hablan de patologías subyacentes como las neoplasias, que pues un diagnóstico oportuno puede cambiar y modificar severamente pues digamos o de manera impactante la vida del paciente. Como métodos diagnósticos en los trastornos de mutilidad esofágica, tenemos dos principales digamos con los que hacemos el abordaje inicial y por qué es tan importante arrancar por acá por lo que les acabo de mencionar, porque hay enfermedades que pueden digamos como las neoplasias diagnosticarse mediante estos dos métodos y no ser un trastorno primario de la mutilidad esofágica. Entonces tenemos el esofagograma y la endoscopia pues digestiva alta que ya pues todos conocen ampliamente. Cuando hacemos estos dos estudios inicialmente para valorar si hay o no la presencia de un trastorno primario o secundario tenemos que tener en cuenta digamos estos tres grupos de alteraciones que podemos encontrar. Las estructurales, estas las podemos ver tanto en los métodos radiológicos como en los métodos endoscópicos que son la presencia de anillos o membranas, la esofagitis eosinofílica que también puede condicionar la misma pues la presencia de anillos o membranas, las neoplasias, una compresión extrínseca esofágica que impide llevar a cabo adecuadamente el peristaltismo, una 3 esofágica que es una alteración, una malformación congénita, las alteraciones inflamatorias como los pacientes que son llevados pues a radiación o expuestos por otras patologías diferentes a las patologías esofágicas, la esofagitis péptica, la enfermedad por reflujo puede condicionar alteraciones estructurales que pueden pues digamos generar cualquiera de los síntomas que nos pueden hablar de un trastorno de motilidad esofágica, las infecciones también y las medicaciones. También nos sirven para diferenciar algunas alteraciones que tengan los mismos síntomas pero que no estemos hablando de patologías netamente esofágicas, como cuáles, la disfagia orofaringe, un trastorno pues que puede estar presente en las demencias, en otro tipo pues de patología neuronógica, los trastornos de la alimentación y la gastroparesia. Hago énfasis en los trastornos de alimentación porque son digamos un grupo de pacientes que nos pueden despistar cuando estamos haciendo todo el abordaje diagnóstico. Para nosotros pues digamos es muy importante después de haber descartado esos tres grupos de alteraciones estructurales definir bueno a qué pacientes le vamos a hacer o no le vamos a hacer estudios de fisiología y aquí pues el papel de ustedes es indispensable. La manometría esofágica es el estudio fisiológico para diagnosticar trastornos de motilidad esofágica por excelencia. Aquí les muestro una fotografía de manometría de alta resolución esofágica y aquí al lado vemos un trazado convencional que es con el que habíamos estado más familiarizados hasta ahora. Ahorita los equipos pues que es la torre que ustedes tienen ahí adelante tienen la posibilidad mientras nos familiarizamos adecuadamente con este estudio de alta resolución que tiene muchísimas ventajas en cuanto pues a lo que el diagnóstico y seguimiento del paciente se refiere pues que podemos digamos mientras aprendemos a leerlo tener siempre este trazado al lado. Entonces acá pues digamos como para explicarles algunas de las partes de la manometría esofágica nos permite ver todo el tiempo el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, esta es una onda peristáltica que sería esta misma que está aquí. Y cómo traducimos estas ondas y esto digamos el peristaltismo del esófago. Aquí vemos, perdón el pulso, una escala de presión por colores que nos permite saber si la onda tiene una amplitud adecuada. Aspectos técnicos, es una parte supremamente fundamental en cuanto a lo que se refiere a hacer la manometría y llegar al diagnóstico del paciente, es una revisión de la indicación, esta parte la hace pues siempre el grupo de enfermería y es sumamente importante para el momento de la interpretación cuando la hacemos y es la revisión de la indicación que sea adecuada, hay que darle una explicación al paciente acerca de cómo se realiza el procedimiento porque es un procedimiento invasivo y documentar antecedentes relevantes que nos van a servir en el momento del análisis como por ejemplo tener en cuenta antecedentes de fundoplicatura, cirugías esofágicas, cirugías gástricas y la presencia o no de hernia tal o de divertículo de senker que pueden llevar a una complicación si no se han indagado pues de manera adecuada esos aspectos. Pero también es importante tener antes de un estudio manométrico, es lo ideal, lo que recomiendan todas las guías y aquí como les pongo en esta referencia, el doctor Gideon y el doctor Conklin siempre hacen mucho hincapié en esto y es tener estudios previos que nos describan si hay o no una alteración anatómica pues en el cuerpo esofágico. En cuanto pues a la explicación digamos del procedimiento, hay que darle al paciente una descripción detallada del procedimiento, en qué consiste, esto es una sonda que se pasa por vía nasogástrica, eso siempre genera pues digamos gran estrés en los pacientes porque es un estudio pues muy invasivo y muy incómodo, eso hay que decírselo, no hay que decirle, esto es una molestia pequeña, es algo chiquitico porque pues eso digamos que puede generar molestias en el paciente y que él interrumpa voluntariamente el estudio. Entonces hay que explicarle pues que es un estudio en sí bastante incómodo. Algunos estudios en cuanto a técnica de manometría tratan de involucrar al paciente y lo recomiendan, es decir que el paciente por ejemplo en el paso de la sonda mientras ustedes pues logran posicionarla o fijarla, sea la persona que lo sostiene, que le expliquen qué está viendo, para que así al encontrarse involucrado pues digamos que permita que el estudio sea un poco más cómodo. En cuanto a la identificación y registro, pues en nuestra unidad con mucha frecuencia este tipo de estudios lo hace nuestra enfermera jefe que pues es experta en el tema de fisiología, entonces ella es la persona y eso pues en eso ustedes están muy involucradas en identificar los reparos anatómicos del esófago y así poder definir y arrancar digamos un estudio de buena calidad que permita pues llegar a un diagnóstico preciso en cuanto a las patologías de nuestros pacientes. La identificación se hace de acuerdo al equipo que se utilice, tenemos dos equipos disponibles como les mencionaba en una de las diapositivas donde estaba lo de manometría y el equipo convencional, el equipo de alta resolución, son diferentes en cuanto al número de sensores que tienen y la precisión pues para hacer algunos diagnósticos, ahora les voy a mostrar las ventajas del uno o del otro, esto que tenemos acá es la ubicación de un catéter de manometría convencional, tiene cuatro canales donde el último de ellos va a estar ubicado en el esfínter esofágico inferior y a cinco centímetros de ahí para arriba están ubicados en el cuerpo esofágico. El esfínter esofágico superior es un esfínter que en esta manometría convencional la valoración se hace ya en el momento de retiro del catéter, entonces esa sería una ventaja con la manometría de alta resolución. Bueno, estos son los dos tipos de catéteres, este es el de la manometría convencional, los cuatro sensores van conectados, digamos a cuatro transductores que van a un computador y nos permite traducir eso en ondas por presión y este es un catéter de manometría de alta resolución que tiene 36 sensores ubicados a un centímetro el uno del otro, nos permite valorar continuamente los dos esfínteres y tener una precisión muy, digamos, muy acertada porque la distancia está ubicada muy, muy cerquita de un sensor del otro para poder diagnosticar con mejor precisión los trastornos de motilidad esofágica. Como todavía estamos en el proceso de transición entre un método u otro, pues esto es como ubicamos, digamos, en la vida real un catéter de manometría convencional, nosotros la presión intraabdominal es una presión positiva y la presión intratorástica es negativa. Cuando estamos ubicando los sensores lo que hacemos es llevar los cuatro sensores del catéter de manometría convencional hasta el estómago, pedimos al paciente que inspire, cuando inspire vamos a ver esto y es que son ondas positivas lo que nos indica que efectivamente está en el estómago. Empezamos a retirar sabiendo que cada sensor está ubicado a cinco centímetros el uno del otro hasta que logramos tener una imagen como esta, donde el último sensor está en el esfínter esofágico inferior, ahí vemos son zonas de alta presión, la presión del esfínter debe estar entre 10 y 45 milímetros de mercurio y vemos como el resto de los sensores están ubicados en el cuerpo esofágico. Entonces esto es como se transmitiría una onda normal de proximal a distal teniendo relajación del esfínter esofágico inferior una vez empieza la deglución del paciente. El esfínter esofágico superior, ahí no lo veíamos en la anterior diapositiva, lo podemos valorar mediante la técnica de retiro y es ya dejando los últimos dos sensores cuando estamos retirando la sonda, una que se ubica en la faringe y una en el esfínter, entonces podemos ver que contraen los músculos faringios y relaja el esfínter superior. Pero cuando hacemos un estudio de alta resolución podemos ver esto todo el tiempo, entonces no es necesario hacer el retiro de la sonda para poderlo ubicar. Acá vemos cómo está pues la presión faringe, relaja para permitir el paso del bolo, una onda peristáltica y aquí el esfínter esofágico inferior que se relaja. Los trastornos motores esofágicos se pueden clasificar en, digamos, en cuatro grupos grandes de acuerdo a los hallazgos manométricos que son como el patrón para poderlos identificar. El primero son alteraciones en la relajación del esfínter esofágico inferior, el segundo grupo son los trastornos que tienen contracciones hipertensivas, el tercero el espasmo esofágico difuso lo ubican en un grupo aparte como una incoordinación en la contracción esofágica y los trastornos hipocontráctiles o que tengan pérdida del tono y la motilidad. Vamos a recordar nuevamente en nuestro esófago los dos esfínteres, esto es una descripción anatómica acerca del cuerpo, los esfínteres para que volvamos a recordar ahora que les voy a mostrar imágenes de todas las patologías y así podamos identificar cuando algo está anormal o no. Entonces, en cuanto a comparación de los métodos manométricos, realmente pues nosotros ahora somos hinchas de la manometría de alta resolución, nos permite tener unos diagnósticos más precisos y lo que les comentaba es un poco de pronto menos incómodo al tratarse de una sonda que no hay que estar moviendo para ubicar ambos esfínteres. La desventaja grande que tiene con respecto al método convencional es que el costo es alto, digamos eso en nuestro país lo limita un poquito en cuanto a procesos de autorizaciones, la ejecución es fácil y rápida, pues ambos tipos de manometría requieren experiencia y la medición y la función de los esfínteres es muy buena en el equipo de alta resolución sin quitarle valor a la manometría convencional. En cuanto a patologías, la calacia que es un trastorno que entra dentro del primer grupo de patologías que les estaba mencionando, que son los trastornos en los que hay alteración de la relajación del esfínteres esofágico inferior, así la veríamos en un estudio convencional y son ondas simultáneas que no permiten, además pues que son secundarias también, a una falta de relajación adecuada del esfínteres esofágico inferior. La calacia en el equipo de alta resolución, digamos esto ha tenido un gran impacto porque permite diagnosticar de manera pues digamos como más juiciosa la calacia y es clasificarla en tres subtipos, aquí vemos pues en los tres tipos de calacia hay una falta de relajación del esfínter, veríamos la relajación como un trazado azul, aquí sí como se ve acá en el esfínter superior, vemos que no hay peristaltismo, pero aquí vemos por ejemplo, esto se traduciría en las ondas simultáneas que les muestro anteriormente, y aquí además hay una falta de relajación con una onda que no transmite digitalmente pues el peristaltismo. Esta clasificación es importante ahora porque predice pues la respuesta de algunos pacientes a los tratamientos. Hay otro trastorno, digamos con respecto a la falta de relajación del esfínter esofágico inferior y es que vemos una onda peristáltica normal, pero no vemos una adecuada relajación del esfínter esofágico inferior, no vemos aquí que esto se ponga azul, que disminuya la presión y permita así el paso del bolo, son obstrucciones, son deglusiones obstructivas. En esto hay que tener mucho cuidado porque también ojalá previamente se haya descartado alteración estructural. Hay otro, pues el otro grupo de patologías son las contracciones hipertensivas, dentro de eso encontramos el esófago en cascanueces, esta es una imagen de manometría convencional, donde lo que vemos son ondas de mucha amplitud, son ondas que en promedio su amplitud sume más de 180 milímetros de mercurio, las contracciones esofágicas deben ir entre 30 y 180 milímetros de mercurio, pero más de eso cuando el promedio total es de ese valor, estamos hablando de un esófago en cascanueces. De esta la manifestación más frecuente es el dolor torácico, digamos en el momento de la dilución. Para los estudios de alta resolución, el esófago en cascanueces realmente no ha encontrado como una traducción que sea similar, pero pues sí podemos ver acá, el 180 está llegando, digamos, más hacia los tonos morados y vemos como esta dilución, bueno ya descartamos que no es una dilución obstructiva porque relaja adecuadamente el esfínter, pero es una onda que tiene gran amplitud, en promedio está mayor de 180. Esta es una clasificación, digamos, dentro de los hipercontractiles que está diseñada para la manometría de alta resolución, ahora tenemos algo que se llaman los criterios de Chicago, donde se ven las contracciones, pues digamos, de muy alta amplitud y además son repetitivas, estos son unos índices que nos aporta el equipo, pero pues es importante que lo tengan en cuenta. El espasmo esofágico difuso, donde vemos alternancia, esto es muy importante diferenciarlo, digamos, con la calacia porque pues acá vemos ondas simultáneas que alternan con ondas peristálticas. El porcentaje total de ondas simultáneas debe ser más del 10% del total, en una serie es más del 20% en otras, pero siempre vemos la alternancia entre unas ondas simultáneas con las ondas peristálticas. Los estornos hipocontráctiles son tal vez los que con más frecuencia vemos, son trastornos que digamos ahorita pues se unen a la última revisión que es la de reflujo gastroestofágico y están muy presentes en los pacientes con enfermedad por reflujo, donde lo que vemos es una onda de muy baja amplitud, donde estas ondas están, la presión está inferior a 30 milímetros de mercurio en promedio. Y lo otro es la presencia de aperistalsis, donde hay una relajación adecuada del esfínter superior, acá no queda muy bien, una relajación adecuada del inferior, pero no vemos nada de ondas. Eso es frecuente encontrando en los pacientes con escleroderma, que también es los antecedentes de enfermedad reumatológica, son un momento importante antes de llevar a cabo los estudios. Esto es algo de nuestra experiencia, pues qué ha pasado en Colombia o qué es lo que nosotros vemos con frecuencia. Este es un estudio que llevamos ahora al Congreso Mundial de Gastroenterología, donde lo que hicimos fue descripciones de manometría convencional, porque pues si en la serie es del 2008 al 2011, y qué encontramos. Esas son indicaciones de estudios manométricos en pacientes con disfagia. El 34% de los estudios eran normales, pero si agrupamos el total de los estudios que eran anormales, pues realmente nos dan la gran mayoría, casi 65%, y lo que nosotros encontramos es que diagnosticamos con mucha frecuencia a calacia. Dentro de los estudios convencionales, ahora pues la idea es hacer una revisión en los estudios de alta resolución qué ha pasado, si ha cambiado esta estadística o no. Con los trastornos hipocontractiles, pues digamos que se une mucho a ya la última parte de la revisión, y es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que está definida como una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico genera molestias, síntomas o complicaciones asociadas. Es la enfermedad gastrointestinal más frecuentemente diagnosticada, que está presente hasta en el 33% de la población, y por eso pues es como tan importante. Los síntomas típicos de una enfermedad por reflujo son la regurgitación y la pirosis, tienen síntomas extradigestivos o manifestaciones extradigestivas, puede ser de dos tipos, ácido y no ácido, y esto es muy importante, del 40 al 50% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, tienen un peristaltismo anormal, principalmente condicionado por los trastornos hipocontractiles. Y digamos que el pilar fisiopatológico de toda la enfermedad por reflujo son las relajaciones transitorias del esfíntero esofágico inferior. Como métodos diagnósticos, hay varias pues formas de diagnosticarlo, una es la respuesta clínica que tengan o no a los inhibidores de bomba de protones, esos pacientes se llevan a estudio endoscópico donde se pueden evidenciar alteraciones como erosiones, secundarias al ácido, o no solamente digamos en esos pacientes que no responden, sino en los que tengan también signos de alarma, porque pues no se puede estar hablando de una neoplasia subyacente. Y el otro método pues diagnóstico, digamos el patrón de oro, son los estudios fisiológicos con medición de pH-emetría y pH-impedansiometría en 24 horas. Estos son pues digamos los dos estudios que tenemos disponibles, en cuanto a la pH-imetría es un catéter, es una sonda muy delgada, de 3 a 4 milímetros, también se introduce por vía nasogástrica y lo que hacemos es mediante un cambio en pH que está registrando una grabadora, saber dónde está el estómago en pH cuando cae por debajo de 2, pues por debajo de 3, sabemos que está en estómago, lo retiramos 5 centímetros y debe quedar 5 centímetros por encima del espínter esofágico inferior. Digamos que es difícil hacer este retiro sin una guía endoscópica, pero nosotros lo sabemos, es en el momento en el que cambia el pH, retiramos 5 centímetros y ahí se fija. El estudio de impedansiometría nos permite aparte de mirar qué tipo de pH tiene el contenido refluido, saber cuántos son proximales, cuántos son distales y mediante esta forma pues poder hacer un diagnóstico preciso de enfermedad por reflujo ácido o no ácido y poder implementar una terapia. También es importante este tipo de estudios en los pacientes que van a ser llevados a un procedimiento quirúrgico como la cirugía de sentir reflujo y pues lo más importante digamos de todo esto es que de una adecuada técnica, del proceso de llevar a cabo los estudios, depende de la interpretación y el diagnóstico apropiado y oportuno de un examen. Entonces pues es acá donde yo quiero agradecer profundamente al grupo de enfermería de mi unidad que siempre están pues con muy buena disposición y son las pioneras de los estudios de fisiología y permiten que nosotros lo llevemos, hagamos una interpretación de manera adecuada y la labor de ustedes pues es invaluable en todo este proceso. Muchas gracias. Gracias.